Baila, baila Y sea todo el año No solamente sea hoy Navidad o el lunes o martes Llegamos a este bloque En donde capaz que se perdieron Primero y segundo bloque Lo pueden ver en Youtube El lunes, martes ya va a estar Todo el material que venimos pasando Todo el año y todos los programas Si se lo perdieron hoy por ejemplo El primer y segundo bloque lo pueden ver por Youtube Por nuestro canal de Youtube El lunes o martes Ahí leo los chicos de edición Que aprovecho para saludar a todos los chicos De nuestra producción Andrés López, Norma Ah ya me olvidé del otro amigo Que ahora nos está acompañando Pasa que es casi nuevo Ya me olvido Leo, Ángel y un beso grande Y bueno y a toda la gente Aquí viene todo esto porque nos reunimos El fin de semana pasado E hicimos un brindis de fin de año Que en realidad lo garpó El productor general Que es Andrés López Te mando un beso grande Afectuoso, cariñoso Muchísimas gracias por la gran atención Que tuvimos Bailamos Hicimos karaoke Los chicos tomaron mucho alcohol Yo no tomo alcohol No fumo Y los chicos sí tomaron un par de alcohol Y ahí entonces los motivó a cantar Lo que era en su recital Luis Miguel Unporoto No nos imaginan lo que era Ese karaoke De Promedios Estudio Llegamos a este bloque retro Les parece que comenzamos a recordar Esto ya hace como dos Navidad atrás Se me ocurrió a mí la idea magnífica De poder homenajear y reunir Congregar a todos nuestros artistas santiagueños Hicimos un bonito video Y grabamos una hermosa canción Que la verdad costó muchísimo juntarlos a todos Obviamente falta un par de voces Que ustedes van a ver Va a ser visible Las ausencias Que obviamente Por X motivo No se encontraban en la provincia O no aceptaron en su momento el proyecto Por supuesto Y estuvieron muchos artistas Exponentes De renombre Nuevos Obviamente Novedades Y bueno Se sumaron a esta Gran familia de la música Porque en Santiago del Estero Hay mucha música Y mucha cultura Me refiero al video Todo el año es Navidad Recuerdan Hace dos años Mis seguidores Que subimos en Youtube Tienen millones de visitas Me encantó Me encantó la repercusión que tuvo Y ahora Desde nuestro programa de televisión Homenajeamos a todos ustedes En esta fecha tan especial Con este bonito video Click Todo el año es Navidad Vamos a disfrutarlo ¡Suscríbete! 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 Hoy ni un tiempo ni un lugar Para que se yo digo Todo el año es Navidad Para que se noa No hay fecha en el calendario Porque jamás el amor Se ajusta en ningún horario Lo mismo para volver Aunque digan que Diciembre Es un mes para volver Volver para Navidad Es lo que dice la gente Pero decimos que no, que no, que no Para quedarse Todo el año es Navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso amigo Siempre es tiempo de volver Donde vive un sentimiento Donde espera una mujer Para quererse No hay un tiempo ni un lugar Para quererse Todo el año es Navidad Para quererse Todo el año es Navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso amigo Siempre es tiempo de volver Por eso amigo Siempre es tiempo De vivir un sentimiento Donde espera una mujer Para quererse No hay un tiempo ni un lugar No hay un tiempo ni un lugar No hay un tiempo ni un lugar Por eso que te queremos Por eso que te quiero Todo el año es Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!